Daniel Olivares ha sido congresista, es comunicador, hoy ha presentado esta noche, para ser más precisos, su libro Joder para transformar y como no podía ser de otra manera, los radicales de la resistencia le han caído y han querido boicotear, sabotear su presentación. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches Jaime. Bueno, esta noche la resistencia, también llamada la pestilencia, ha coronado dos veces, digamos, ha ido donde Lescano, ya estuvimos con Lescano hace un rato, pero ha querido boicotear la presentación de tu libro, lo que, mira, a la larga al final le da creo mayor difusión, mayor atención, porque los loquitos tienen pues su ritual medio entresatánico, lunático, desadaptado, que ya le conocemos. Pero, ¿todo bien? ¿Pasó algo? Cuéntanos. A ver, adentro está todo súper bien. Es más, hemos estado conversando sobre la importancia de hacer puentes entre políticos. Yo he invitado, como sabes, a una política que, bueno, yo considero un poco más a mi derecha como Marisol, Perestello, y a una política más a mi izquierda como Mirta Vázquez, dos políticas que tienen ideas similares en algunas cosas distintas en otras, pero hicimos un ejercicio junto a Eduardo Darian de la importancia de ponernos de acuerdo, de tender puentes, porque finalmente los que estamos en el medio, digamos, no hay ideología de centro, que para mí no existe, pero los que estamos en el centro, los moderados, digamos, que queremos ponernos de acuerdo independientemente de nuestras diferencias, somos la mayoría, ¿no? Más bien, los extremos, y eso es algo que hablamos adentro. Los que están en los extremos, que son los que gritan más, los que atolondran, los que insultan, son poquitos, pero gritan mucho más, ¿no? Y es curioso porque siempre aparecen en los lugares donde están personas que no están a los extremos. Quienes tratan de estar en un lugar moderado, de construir puentes, a esos los atacan los extremos porque sienten que los están amenazando. Pero parece un cuento, parece un relato. Ustedes hablando de moderación, de entendimiento de los extremos y de fondo están los extremistas gritando. Parece una presentación, digamos, bien contadita, ¿no? Casi un cuento literario. Sí, sí, pero yo te digo, Jaime, se escuchaba un barullito en el fondo que no se identificaba bien qué cosa gritaba. Se escuchaba un barullo de fondo como si estuviera, pues no, en el fondo hubiera una bulla, pero adentro la gran mayoría de personas que no eran políticos, por ejemplo, eran ciudadanos, ciudadanas de distintas edades, señoras mayores, señores, jóvenes, tal. Todos estábamos muy metidos en la conversación de cómo hacemos para avanzar en nuestro país, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que es escuchándonos, respetándonos y tal. Después yo me he enterado de lo de afuera. Yo he escuchado un barullo y yo creí que eran cinco gatos que estaban ahí gritando, pero mira, no pasa nada. Digamos, qué bueno, porque sí, en el caso del escano han querido entrar a su casa, lo han insultado, su teléfono se cayó al suelo. Es decir, él se ha sentido reducido por largos minutos y eso ya, digamos, constituye un delito. De hecho, la alteración del orden público, que podría calificar en el caso de la presentación de tu libro, también. Es decir, aquí, más allá de tomárselo para no, digamos, amargarse o avinagrarse, pero más allá de eso, ¿qué invocación le harías tú a la fiscalía? Porque ya se están pasando de la raya hace tiempo y la fiscalía no está haciendo mucho que digamos. Hay una investigación de una fiscalía en San Isidro, pero mientras estas personas sigan haciendo lo que hacen, van escalando, pues. Van escalando. Dos veces en dos lugares distintos un mismo día. De acuerdo. Sí, sí, yo minimizo un poco lo que ha pasado en mi presentación, porque adentro hemos estado seguros y muy bien, ya había protección y todo, pero lo que ha pasado con Johnny Lescano y lo que ha pasado en distintas ocasiones con este grupo de desadaptados no tiene, digamos, no hay que ser tolerante con la intolerancia, ¿no? Si es que dejamos que esto avance, que esta semilla de odio crezca, al final va a ser muy tarde en nuestro país y creo que nadie quiere vivir en un país donde nadie pueda expresarse, donde los violentos tengan libertad de ser violentos. Entonces, es verdad que las autoridades en este caso, bueno, yo espero que los congresistas, no por defendernos a nosotras, a mí o a Lescano, sino por defender a los ciudadanos en general, con pluralidad, ¿no? Presionen un poco para que se tomen cartas en el asunto. No podemos permitir, como te digo, que los violentos tomen las calles, ¿no? Exacto. Violencia, pero en otra categoría, también podría calificar lo que el presidente Castillo hizo ayer y que tú has reseñado muy bien en tu cuenta de Twitter, ¿no? El presidente se confunde, enervado, irritado por lo que le pasó en Arequipa, porque eso haya tenido difusión a nivel nacional, porque lleva 120 y pico días en el gobierno y tiene ya sobre sí un pedido de vacancia. Quizá puede ser el estrés. No es una justificación, es simplemente poner en contexto las cosas. Pero él se confunde, decía, y dice, yo no les voy a dar dinero a los medios que tergiversan. No sé quién habrá tergiversado. Puede ser, pero las imágenes eran las imágenes, ¿no? Y había gente que sí, pues, fue, atacó, que estuvo mal, todo lo que quieras, pero se mostró. Esto es, como dice Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, una espada de Damocles contra la libertad de expresión, lo que ha hecho ayer el presidente Castillo. Mira, Jaime, a mí hay prensa que me ha inventado cosas, que me ha tratado mal y lo que sea, me ha inventado, ¿no? Mentiras. Pero eso no tiene nada que ver. Las sanciones que uno busque sociales y del Consejo de la Prensa, por ejemplo, de las instituciones a los medios que mienten, no tiene nada que ver con la comunicación pública, que es la publicidad estatal. La comunicación pública, que es la publicidad estatal, tiene que servir para que la campaña de vacunación llegue a todos lados y no haya personas que no se quieran vacunar, para que las campañas de seguridad lleguen a los distintos lugares y el ciudadano pueda estar informado, no de lo que hace el gobierno, sino el rol del ciudadano tiene que tener. La comunicación pública tiene un rol muy importante y es pública, no es de nada. El gobierno lo que tiene que hacer es comunicar, hacer comunicación pública. Por eso es que yo critiqué que el presidente Castillo hable de la comunicación pública o de la publicidad estatal como si fuera algo suyo, que él puede utilizar para premiar a los medios que son amables, como dijo el ministro de Energía y Minas, a los medios que no son incómodos y para castigar a los medios que no me hacen problemas, dijo. Los que no me hagan problemas. Los que no me hacen problemas, digo. Ahora, es verdad que hay medios que mienten y se tiene que sancionar eso porque no se puede pasar tampoco las mentiras. Los fake news han causado muchos problemas. En el Perú hemos tenido personas que no se han querido vacunar por esas mentiras, pues del agua destilada y esas tonterías. Y ahí son sanciones que se tienen que dar en su lugar. Pero el presidente mal hace o flaco favor le hace a la lucha por la verdad y el equilibrio al hablar de la publicidad estatal o de la comunicación pública como si fuera algo de su propiedad que él puede utilizar para conducir o premiar. Eso no es comunicación pública y yo creo que ha cometido un error. Ya está. Me imagino que habrá entendido eso. De repente no lo habrá entendido bien antes. Se maneja así. No solamente en el Ejecutivo, en el Congreso también siempre hay proyectos de ley que buscan tomar la publicidad como si fuera un beneficio de los medios, chiquitos, grandes. No es para eso. Es para beneficiar al ciudadano. Y eso, por eso yo salí, ¿no? Porque hay que aclarar esos conceptos. No, me parece muy bien porque además ahí se construye la falsa narrativa del mermelero, ¿no? O sea, ¿hay mermeleros en el periodismo? Hay, por supuesto. Lo sabemos. Y en el fútbol y en todo. Así es, así es. Siempre está ahí el doctor chantada, ¿no? Con la mermelada, el tarjetazo, ¿no? Ya sabemos eso. Pero esto es, como bien dices tú, publicidad estatal que comunica las acciones del gobierno, la vacunación, las otras enfermedades, las campañas, en fin, personas que tienen que cobrar su pensión. Todo. Eso es, digamos, publicidad estatal y el presidente se ha confundido. Tú dices en tu libro joder para transformar. ¿Cómo podría el presidente Castillo joder para transformar y no necesariamente joder para que, entre otras cosas, suba el tipo de cambio, digamos? Mira, Jaime, yo digo, yo como digo en el libro, no es joder por joder, es presionar para que las cosas mejoren. Y es presionar colectivamente para que las cosas mejoren. ¿Qué significa eso? Ponerte de acuerdo con quienes no compartes todas las creencias y tratar de presionar para que las cosas vayan para mejor. Como hemos tratado de hacer hoy día en la presentación donde hemos hablado de diferencias, de similitudes. Pero de eso, eso es lo que creo que espera el ciudadano de sus representantes. Ponernos de acuerdo más allá de nuestra superioridad moral que, por favor, y ponernos de acuerdo para generar algún tipo de bienestar para el ciudadano, para servir para algo, ¿no? Y creo que de eso trato. Daniel Olivares, autor del libro joder para transformar ha estado con nosotros. Felicitaciones por la publicación, Daniel, y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Cifras de vacunados a esta hora. ¿Cómo ha estado la vacunación el día de hoy? Aquí lo tiene. Tenemos primero que con la primera dosis se han vacunado 62.168 personas en un día. 81.582 personas con la segunda dosis. Bravo. Más segundas dosis, por favor. Y si están iguales, también, mejor. Pero las segundas dosis son importantísimas. Todo ello suma 143.747 dosis en un día. Vamos ya al 63% de la población objetivo avanzada. Y las dosis aplicadas, 40.300.141 personas. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.